Junto a ti, el amor no tiene precio Porque ya no tienes el que tenía No, no estoy hablando de hombres De eso no se trata, se trata de mi hija que está en el hospital Pues me parece muy bien, me parece muy bien Me encanta que te encargues de las bastarditas Mientras yo me encargo de Sebastián Mira Mira acá Mira acá